Llegué al mundo de la literatura infantil por casualidad, lo digo abiertamente. Me metí a fondo en el asunto de los cuentos populares, empecé a recopilar yo mismo con mi grabadora y quedé atrapado completamente. Tienen el bagaje de la historia de la humanidad, transmiten valores muy ancestrales, muy básicos de la humanidad. Los niños suponemos que saben interpretarlos, lo que pasa es que como ya no somos niños, no sabemos muy bien cómo lo hacen. Propiamente son cuentos de familia, como se dice ahora, y los cuentos crueles también, que están alumbrando, anunciando algo extremadamente importante en lo que no solemos reparar, en los límites de la vida, en los límites del mundo. Ahí está la niña que riega la albahaca, por ejemplo. El gran cuento de todos los cuentos de la tertulia campesina. Una niña que es acosada por un príncipe, se burla del príncipe y de qué manera. Es un cuento feminista, es decir, un cuento proto-feminista. Me preocupan esas blancanieves que han salido por ahí últimamente, o los prodigios de, digamos, de artificio, pero que no llevan dentro nada. Yo acabo de sacar una de Blancanieves, que lleva como subtítulo la verdadera historia de Blancanieves, ¿no? Y una obrita de teatro también, para niños, sí. La princesa que nunca se reía. La pobre princesa, que había nacido sin la facultad de reírse, fíjate, y a ver qué hacemos con eso. Bueno, pues ahí está el cuento. ¡Gracias!